¡Hola! Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videocrítica. Y es que hoy vengo a hablaros de Liz To Aoi Tori. Esta película narra como dos amigas de una preparatoria japonesa se enfrentan a las dificultades de elegir su futuro a la vez que preparan una pieza musical en la que ellas interpretan a los personajes protagonistas de la misma, que son Liz y el pájaro azul, Aoi Tori. Antes de continuar con un análisis más extenso, hay que decir que esta película parte de la serie Ibike y Euphonium, ¿vale? Pero no es para nada una precuela o una secuela, es un spin-off, es una historia que tendría lugar durante los acontecimientos que narra la serie. Por lo que, aun siendo obviamente recomendable el ver la serie antes que ver la película, no es para nada inabarcable el visionado de la película sin haber visto la serie. Yendo ya al análisis de esta película, hay que decir que solo con la sinopsis ya podemos encontrar una serie de elementos temáticos que además se van a encontrar, aunque parezcan simples, muy bien ejecutados por su directora, Naoko Yamada. Directora que además de dirigir la serie que da lugar a esta película, Ibike y Euphonium nos ha regalado películas como Asylum Boys. Y que en esta película trata de contarnos la historia de dos amigas que no se quieren hacer daño y por eso acaban distanciándose la una de la otra. Un tema que, por sí solo, como elemento central de una película, podría dar como resultado una producción verdaderamente aburrida, por lo que tiene su complicación y sin embargo lo resuelve de una manera bastante inteligente. Naoko Yamada orquesta, y nunca mejor dicho, una dirección a la altura de sus trabajos más recientes. Y es que utiliza el montaje y las composiciones que reflejan el constante diálogo entre los personajes protagonistas que son Mizore y Nozomi. Esta maestría de la que estoy hablando se hace palpable en el clímax de la película cuando ambas protagonistas interpretan la pieza de Liz y el pájaro azul. Pero se puede ver a lo largo de toda la película con cosas como, por ejemplo, los planos detalles de las manos cuando un personaje reacciona al comentario del otro o simplemente en los diez primeros minutos de película. En estos primeros minutos de película, Naoko Yamada hace un plano detalle de las faldas de las protagonistas, el vuelo que tienen dichas faldas y solo con ver el vuelo de uno de los personajes y del otro en contraposición nos describe totalmente la personalidad de ambos personajes protagonistas y lo diferentes que son dichas personalidades entre sí. Esto que puede parecer algo muy simple es en lo que fallan otras muchas películas que quieren dar mayor profundidad o mayor construcción a sus personajes protagonistas. Más allá de estas cosas buenas que estoy diciendo sobre la película, el principal problema que le encuentro es que su trama y conflictos se encuentran especialmente limitados, se sienten como poco ambiciosos. De hecho, aunque el elemento del cuento de Liz y el pájaro azul ayuda a escalar el conflicto dentro de la película y creo que es un pilar fundamental para la misma, dado que le ayuda también a enseñar poderío técnico al emplear otro estilo de animación diferente, para mí acaba restando algo de ritmo a la película y no lo acabo de encontrar del todo necesario, aunque sí puedo valorar lo importante que es para que al final el clímax funcione como tiene que funcionar. No obstante, mi valoración general es que esta historia era más propia de un mediometraje de una hora 50 minutos que de una película de una hora 40. En resumen, y para ir concluyendo con esta videocrítica, es la típica película que luce espectacular en el aspecto formal, visual, todo lo que son las animaciones especialmente bellas, recreación de ciudades, escenarios donde tiene lugar la película, reflejos, son simplemente espectaculares, es preciosa, pero que arrastra una trama que, aun siendo funcional, se percibe algo limitada o simple. Y con todas estas cosas dichas sobre Listo Aoi Tori, mi puntuación final para esta película va a ser de cuatro manos. Espero que os haya gustado esta videocrítica, si ha sido así, darme un like al menos, compartir el vídeo por supuesto con vuestros amigos y amigas si os ha gustado, dejadme en la caja de comentarios por supuestísimo que os pareció a vosotros esta película, si la habéis visto ya, si teníais pensado verla, suscribirse o morirse a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!